Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos. Un gusto estar acá con ustedes, acá en la Fundación para el Progreso. Como saben, soy Senior Fellow acá. Y siempre es grato estar acá con jóvenes, con estudiantes, en este caso de enseñanza media, para compartir algunas experiencias. En realidad el tema mío es un tema que está relacionado con esta idea central que dice, bueno, las ideas tienen consecuencias, que es una cosa que yo creo que es de perogrullo. Y a mí me gusta más enfocarlo hacia las ideas importan, las ideas cuentan en la vida de cada uno. Y quizás lo más importante es que las ideas, así como las palabras, crean realidades. Y también las ideas de tipo político crean realidades políticas. Yo, que obviamente soy, que tengo muchos más años que ustedes, tuve la oportunidad de vivir algunos modelos políticos que se fueron creando a partir de ciertas ideas de ciertos ideólogos. Modelos políticos que después, bueno, demostraron que no eran viables, fracasaron, desaparecieron o están por desaparecer o bien están cambiando radicalmente. De esas cosas quisiera yo hablar. Pero primero quisiera hablar y subrayar mi condición de novelista. Y alguien que es un novelista, obviamente sabe, o imagina por lo menos, que las ideas sí son importantes. Porque cuando tú escribes una novela, yo siempre escribo mis novelas a mano, primero. Bueno, esto es un cuaderno de este tipo, ¿verdad? Cuando yo veo un cuaderno de este tipo y tengo una idea en la cabeza de alguna novela, alguna cosa, idea motriz, lo que me dan ganas es de inmediato irme de aquí e irme a trabajar y a escribir. Porque siento que las novelas que uno después ve publicadas, en realidad existen primero dentro de tu cabeza, yo diría que casi íntegramente. Y tengo la impresión y la sospecha de que a los músicos, a los compositores musicales les ocurre lo mismo. En un momento, Mozart dice que él, lo que compone, y es un gran genio, unos grandes genios de la música, lo que él compone no tenía antes en la cabeza, estaba allí viviendo. Yo creo que a los novelistas les pasa algo parecido, y es que tienen de alguna u otra forma ya la idea bastante concebida dentro de la cabeza, y lo que es la escritura misma, ya es un acto más bien mecánico, de trasladar aquello que tiene en su cabeza al papel, en este caso, o a la pantalla, si es el caso del que prefiere escribir en computadora. Yo lo que hago y lo que prefiero es escribir siempre a mano, la primera versión. Y después esto pasa a una secretaria que entiende muy bien la letra, lo lleva a Word, y ahí yo empiezo ya a editar, a corregir, a mejorar. Pero para mí la primera edición, la primera versión que tú tienes es muy valiosa porque es fresca, es ingenua, es totalmente libre, es lo que te va saliendo. Y eso yo creo que hay que rescatarlo. Y con esto quiero decirles cuán importante es para uno como escritor, ya anticiparon acá, yo fui joven comunista cuando joven, cuán importante es esto de la libertad. Y para un escritor, esto de la libertad no es ningún cliché. Yo sé que hay muchas discusiones, cuándo uno es libre, si es libre solamente cuando puede hacer todo, o libertad implica también no poder hacer todo. Pero yo les digo para un escritor, ser un novelista, ser un creador implica fundamentalmente y exige ser libre. Ser libre para escribir lo que quieras, para decir lo que quieras, y una sociedad que sea también libre, donde puedan circular tus ideas, no haya un aparato que vaya a censurarte y se vaya estableciéndonos las relaciones, y eso es muy interesante, con los lectores. Algunos van a decir no, pero es que es muy importante, o que libertad tiene un escritor que escribe novelas, escribe lo que quiere, pero nadie lo quiere leer. Y bueno, ahí entramos ya en un tema interesante, ¿no? La libertad. ¿Puedo yo obligar con un ministerio de cultura, por ejemplo, a que lean las novelas de Roberto Tompuero, o de todos los escritores de novela policial, o de todos los novelistas que escriban sobre novelas de amor, o tengo que aceptar y decir, la libertad es también eso? Decir, o no querer, o no tener interés en leer determinadas novelas, o determinados libros, o determinada poesía. Es muy complejo, pero a veces ciertos políticos intentan incidir en esto, e intentan poner cuotas. Y a mí, cuando yo era, cuando fui ministro de cultura, me tocó negociar en el parlamento. Muy interesante, esto de negociar en un parlamento. De que algunos quieren llevarlo a, lo llevaron a un tema de que es la cocina del parlamento, como algo sucio, sospechoso. En realidad, la política misma, eso lo aprendí yo ahí, cuando llega la hora de votación, la grande sala, en la gran aula, y todos votan, en el Congreso, digamos. Mucho antes de eso ha ocurrido muchas reuniones, conversaciones, discusiones, porque si no, la discusión dentro del parlamento con todos los diputados y todos los senadores sería infinita. Pero para uno, por ejemplo, para mí es importante escuchar de pronto estas cosas, no como político, porque yo no me he sentido nunca un político, siempre me sentí como un escritor que estaba metido en política, y un escritor que tiene ideas políticas, porque así pasa a un novelista, yo creo que es lo más vinculado que hay a la política dentro de los creadores. Pero lo que sentí en esta conversación con el parlamentario fue de pronto como esto de querer manejar a la gente, y yo creo que es lo que le pasa a los políticos en general, piensan que tienen la suerte, están iluminados y que pueden dirigir todo. Y me pasó mucho con el tema de la cultura, me pasó en específico con un tema que era la música chilena. Cuando yo voy al parlamento a discutir, conversar con senadores de la república, nunca había estado yo en el parlamento, nunca había estado discutiendo con senadores, había conocido a algunos, y el tema era que en ese momento la oposición quería pasar una ley, que la pasó al final, porque tenía mayoría, de que 20% de la música que se escuchaba en Chile tenía que ser chilena. A mí me parece eso una violación delicada de lo que son los derechos de las personas. ¿Por qué alguien tiene que imponerme a mí que tiene que estar en el aire y 20% de la música que se transmita tiene que ser chilena? No me parece. Y yo en un momento le digo a un senador, mire, yo soy novelista de novela policial, y le digo que a mí me convendría mucho que pasáramos ahora mismo una ley, o la aprobáramos, que 20% de todos los libros que se venden en Chile tengan que ser novela policial. Sería bueno, ¿no? Novela policial chilena, además, porque yo vendería más libros. Hay temas ahí que son fascinantes, que van surgiendo, y desde la perspectiva del artista, del escritor, van surgiendo temas que tienen que ver, en cuanto tú comienzas a escribir tu primera línea, con la libertad de poder ser tú quien eres, escribir lo que quieras escribir, y sin gente que te venga a imponer textos y temas. Esto lo quería subrayar aquí, en primer lugar, para comenzar a hablar de esto. Que las ideas importan, que como decía, es también de perogrullo, ¿verdad? Las ideas importan. Pero ¿por qué lo digo que importan? Porque muchas veces pensamos que las ideas que existen dentro de una sociedad vienen como caídas del cielo, dictadas por una tradición, fueron elaboradas y ahí están, y nosotros tenemos que somoternos a ellas, aceptarlas, identificarnos, y ahí están. Y no nos damos cuenta, o no pensamos en eso, que cómo surgen las ideas, en realidad, en una sociedad. Y en realidad surgen, en realidad surgen de una forma muy concreta, muy precisa, a partir de un tipo que es un estudioso, o un tipo genial, o institutos de desarrollo, investigación social, en fin, en términos políticos, así surgen las ideas que después se van imponiendo. Es muy interesante porque algunas ideas prosperan, otras no, cómo se van imponiendo. Y yo dentro de eso, y subrayando siempre esta calidad mía de mirar las cosas como escritor, porque es la especialidad mía, y desde esa condición veo la vida, quiero invitarlos a una etapa que a mí me tocó vivir, en los años 70, después que se produce el golpe de Estado en Chile, se instaura en Chile la dictadura de Augusto Pinochet, yo era joven comunista, me fui a vivir a lo que existía entonces, que era el mundo comunista. ¿Por qué? Porque, Alemania Oriental, porque había estudiado en un colegio alemán, estudié toda mi vida en un colegio alemán, y porque yo era comunista, y si bien tenía la posibilidad de irme a Alemania Occidental, la Alemania Libre, o a la Alemania Oriental, yo decidí irme, la sorpresa de mucho, a Alemania Oriental, por el hecho de que era comunista y quería vivir mi experiencia comunista. Y lo que quiero mostrarles hoy para comenzar es esto, lo que quedó de esa experiencia alemana oriental, que no está tan lejana. La historia en realidad discurre de forma distinta en términos de años, cuando hablamos de historia, a cuando hablamos de un individuo. No es tan lejano. Y yo los quería invitar a lo siguiente. Les voy a mostrar esto. ¿Saben lo que es esto? Bueno, una gorra, ¿verdad? Una gorra militar. Esta es la gorra militar de un ejército que ya no existe. Esta era la gorra del ejército de la República Democrática Alemana, de Alemania Oriental, donde yo viví. Y era la gorra que usaban los oficiales que estaban en la frontera, en el muro, que era impasable, para dejar pasar obviamente solamente a los occidentales. O a la gente que sí dejaban salir de Alemania Oriental, a los alemanes orientales que sí dejaban salir de Alemania Oriental, era a aquellos que ya habían jubilado, que ya tenían más de 65 años. Esos si querían se podían ir a vivir a Alemania Occidental, que Alemania Occidental los mantuviera. Pero el resto, hasta que no llegara a los 65 años, no podía salir de este país. Y esta, señor, se ponía esta gorrita ahí, el poder, la autoridad, establecido, el Estado, obviamente, y simplemente, de una u otra forma, lo que representaba era aquel poder, aquel muro, que no te dejaba salir como ciudadano Alemania Oriental. Esto es el casco del ejército de Alemania Oriental. El mundo estuvo a punto de irse a una guerra entre la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados. Un casco, mitad, ejército de Alemania Oriental. Por lo que en un momento fue una guerra de ideas y de modelos, y también de economía, pero fundamentalmente ideológica. Quienes estaban por el comunismo, quienes estaban por la sociedad libre. Esto ya no existe. Ustedes están viendo un casco de un ejército, institución que fue capaz de manejar un país de 17 millones de habitantes, de tener una gran alianza con un país que era la Unión Soviética, de tener un ejército poderoso que parecía invencible, y que ya no existe. Este es otro casco, también, que les permitía con esto el camuflaje. Y acá me voy a invitar a alguien que es muy interesante, que también es parte de la historia. Adelante, por favor, camarada. Este es un enfermo real, real del ejército soviético, de ocupación soviética en Alemania Oriental. Cuando yo vivía en Alemania Oriental, la Alemania Oriental estaba, como ustedes saben, además, no solamente tenía un régimen comunista, con el partido y ese ejército, que gobernaba, que controlaba, y tenía a los ciudadanos encerrados detrás del muro, sino que también tenía, eso no hay que olvidarlo, el respaldo del ejército soviético. En toda Europa del Este había más de un millón de soldados soviéticos, que estaban listos para reaccionar en caso de que hubiese un levantamiento y las tropas germano-orientales no fuesen capaces, o sea, estos amigos aquí, no fuesen capaces de controlar las exigencias por democracia y libertad de los alemanes orientales. Este uniforme yo lo compré y por eso los invito a pensar sobre la fragilidad de ciertas cosas y qué interesante cuán frágiles son las sociedades, más aún las dictatoriales. Este traje yo lo compré en 1989, 90, el muro cayó en 1989, ya la Unión Soviética estaba, sabía que se acababa, Alemania Oriental se había acabado, por el rechazo de su propia gente que no quería vivir en el socialismo, porque la gente decidió unirse a Alemania Occidental, querían vivir en el capitalismo salvaje, como dirían algunos, pero no querían más en el socialismo donde habían tenido que vivir desde 1945 o 49. Las tropas soviéticas, los oficiales, los capitanes, los tenientes, empezaron rápidamente, en cuanto llega en Alemania Oriental la sociedad más o menos libre, vamos a decir, el capitalismo, la posibilidad de vender y comprar cosas de forma privada, lo primero que hicieron fue vender muchos de ellos sus uniformes. Eran soldados que venían de Siberia, que tenían ahí de pronto el intercambio directo con lo que era Occidente, se había caído el muro y no había ocurrido ninguna guerra, y empiezan a vender sus sombreros, su uniforme, botas, yo tengo sus insignias, y a mí eso me sorprendió profundamente, porque me hace pensar sobre esto la fragilidad de lo que son, incluso los sistemas dictatoriales, pero también me hace pensar en la fragilidad que representan y tienen sistemas democráticos, porque si bien aquí nuestro amigo se fue abajo con el rechazo de todo el mundo, también en un sistema democrático, el sistema mismo depende de la cohesión de la gente, de que haya ciertos puntos de unidad, de que haya cierta identificación, ciertos objetivos, sueños compartidos, y que una mayoría de la población importante se sienta comprometida con lo que puede ser el Estado de Derecho, en una sociedad democrática siempre tiene que haber un Estado de Derecho, división de poderes, en fin, separación de poderes, derechos individuales, derechos humanos, pero también ahí hay una responsabilidad de parte de los ciudadanos. Yo, desde Occidente, porque yo me había ido ya de Alemania Oriental, desde Occidente yo vi caer, desde Alemania Occidental vi caer el muro, vi la desaparición de la Unión Soviética, tuve la suerte de que me enviaran, yo era corresponsal entonces en Bonn, la entonces capital de Alemania Occidental, y como venía saliendo el año 82, por ahí siete años antes que cayera el muro, de Alemania Oriental hacia Occidente, que me había costado bastante volver a Occidente, me envían a reportear, yo era periodista entonces, sobre todo lo que estaba pasando, como de pronto un Estado completo se desplomaba, rechazaba por su gente, me tocó ver el poder en la calle, es decir, el ejército no contaba, el otro tampoco contaba, la policía tampoco la respetaba, el muro ya estaba abierto, y se notaba, el poder estaba en las calles, gente que manifestaba, que marchaba, ciertos líderes políticos, pero nadie sabía a dónde se iba, lo único que uno sentía, era que se estaba acabando un país completo, un Estado completo, se estaba acabando un país, como la RDA, Alemania Oriental, que era el país, en realidad, más exitoso, y con mejor nivel de vida, dentro de todos los países comunistas, que obviamente no podían competir, con ningún país de Europa Occidental, en prosperidad, ni en libertad, ni en nada de eso, pero que era como el modelo ideal, dentro del mundo comunista. Te agradezco mucho que estés acá, realmente, te queda muy bien ese uniforme, me trae recuerdos de otra época, pero creo que es importante pensar sobre esto, vivimos en una época que ya no es, una época que se quede marcada por, o la opción comunista, o la opción capitalista, o Unión Soviética de Estados Unidos, o economía de mercado, y economía socialista comunista, estamos en otra época, donde las cosas no están tan divididas, en forma tan clara, donde hay mucha variedad, donde hay mucha ciudadanía, también atomizada, fragmentada, con distintos proyectos de vida, que obviamente eso se puede desarrollar solamente en una sociedad libre. Les tengo acá, y esto es todo para empezar a hablar de otras ideas, vamos a ver cómo está el tiempo, tengo acá este libro que es muy importante también, Dialéctische und Historische Materialismus. Esto es, el catecismo fue de la Alemania Oriental, ideológico, político-ideológico, Dialéctische und Historische Materialismus, esto es marxismo-leninismo. Acá está todo, lo que había que estudiar, como estudiante de enseñanza media, se lo tendrían que haber sabido de memoria, como estudiante universitario, en los sindicatos, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, ideología oficial, esto es ideología oficial. Yo estudié con esto, todos mis compañeros en Alemania Oriental estudiaron con esto. Venía fundamentalmente de la Unión Soviética, y ahí se adaptaba un poco a Alemania Oriental, y esto es. Cuando uno habla de libertad, no es cliché. Y esta era la ideología oficial. Muy raro haber vivido en un país donde había una ideología oficial. ¿Se pueden imaginar? Ideología oficial. Aquí está, todos los principios establecidos. Marx, Engels y Lenin. Acá está. Esa época, quizás también es interesante compartir con ustedes, yo les voy a decir, yo era joven comunista, y muy comunista, y creía en todo aquello. Cuando vi la primera vez el muro, dije, poxa, que está tanto raro esto de un muro, para que la gente viva en el país, que es de mis sueños. Y busqué, no rompí en ese momento, cuando me tocó cruzar el muro desde Alemania Occidental, cruzar el muro y llegar a Alemania Oriental, no rompí con el comunismo, porque yo seguía creyendo en él. Entonces, me acerco a comunistas chilenos de edad, militantes, que tendrían mi edad hoy, experimentados, y que te decían, cabrera, hay que entender la historia, ese muro es necesario, lo que pasa es que los nietos, de los que viven hoy en Alemania Oriental, van a entender cuán necesario es este muro hoy, y van a sentirse orgullosos de que sus antepasados hayan vivido detrás de este muro, hasta haber fortalecido el campo socialista, y haberlo convertido en una primera, en la primera potencia y el mundo más desarrollado del mundo, del planeta. A mí me pareció interesante eso. Qué fascinante, después les voy a explicar desde otro ángulo esto. Qué fascinante eso. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no todos ustedes se sacrifican, viviendo detrás de un muro sin salir, morirán detrás del muro, si tienen suerte de superar los 65, podrán conocer algo que está ahí al otro lado de la esquina, que hoy no pueden pasar, si va a ser por un mundo mejor. Entonces ahí, con el tiempo me fui preguntando, ¿se puede hacer eso con los seres humanos? Si tú lo planteas desde el punto de vista colectivo, de decir, hasta que todos estemos esto, nadie se puede mover, tendrías que decir, sí, porque acepto la ideología oficial, somos un colectivo, y ya, la mayoría votó, vamos. Pero también se puede ver desde el punto de vista individual. Y decir, ¿y si yo no quiero? ¿Y si yo no creo en esto? ¿Y si yo no creo que esto va a ser mejor? ¿Por qué van a sacrificar la única vida que yo tengo? ¿Por qué la voy a sacrificar? Y vivir encerrado en esto, porque alguien me dice que, en 40 años más, nuestros nietos van a ser felices en un socialismo que al final nadie ha visto. Ese tipo de cosas te iban sembrando duda, y me iban sembrando duda. Lo digo porque a veces la gente me pregunta, ¿cómo dejaste de ser comunista? Es interesante, en Estados Unidos, la pregunta es otra. En Chile, muchos te preguntan de inmediato, ¿cómo es posible que trajiste vuelta la chaqueta, dejaste de ser comunista? Pucha, es la cuestión para grave. ¿En Estados Unidos sabes cuál es la pregunta? A ver, ¿y cómo se te ocurrió hacerte comunista en los años 70, cuando ya había pasado la revolución, el levantamiento en Praga, el levantamiento aplastado en Hungría en 56, en 68 en Praga, en 56 en Hungría, en 53 en Alemania Oriental, cuando ya Stalin había estado ahí, ¿cómo llegaste a ser comunista? ¿Cómo se te metió eso en la cabeza? En Chile, que estamos como siempre un poquito detrás de los acontecimientos, es la impresión que tengo, ¿cómo dejaste de ser? Como si fuera una cosa que apuntara al futuro y de pronto dices, no, sabes, yo quiero algo que va para el pasado. Pero también había otras razones por las cuales renuncié al final y que fueron como trizaduras en este edificio de la convicción filosófica, profunda, ideológica, viva el socialismo, vamos hacia adelante, la igualdad total, aquí vamos a tener todos los derechos sociales asegurados. Es fantástico, pues esta es una historia que viene de por ahí. Y era que, yo había estado en el colegio alemán y hablaba alemán perfectamente, en cuanto yo me tomaba un par de cervezas con algunas amigas o amigos, al ratito, esos alemanes orientales te decían, yo lo único que quiero es poder cruzar. Si está ahí, ahí está el muro, donde está en ese edificio, ahí está, yo quiero ir allá. No puede ser, yo tengo 20, 22 años, que tenga hasta los 65 para salir. Un día con una polola, medio polola, sí, polola, pero muy reciente, me dice, oye, dime una cosa, ¿y tú vienes de Chile? Sí, le digo yo, alemán oriental, juventud comunista, y me dice, ¿y tú saliste de Chile? Sí, pero ¿no hay una dictadura ya? Sí, ¿y saliste? Sí, yo pude salir, yo era muy joven, me fui, no quería vivir bajo la dictadura de Pinochet, tenía 20 años y pude salir. A ella le parecía raro que una dictadura dejara salir del país, pero tú decías, en estos momentos, esta niña que es joven comunista, como yo, me está preguntando por a Chile, que es dictadura, o la que ella vive, que no la deja salir de su país. Y yo le digo, sí, yo salí, y bueno, y dime, ¿y pasaste por Holanda, me cuentas? Y antes de venir para acá, ¿pasaste por Alemania Occidental? Sí, le digo, yo lo hice. ¿Y por qué viniste acá? Bueno, porque soy comunista. O sea, ¿viniste a vivir acá, detrás del mundo, porque eres comunista? Sí. Y me dice, qué estúpido, nosotros lo único que queremos es irnos de acá. Ese tipo de mensaje, más allá de lo ideológico, de lo político, esa decepción de la gente, la tristeza de la gente, que los llevó al final, a través de 1989, ustedes los vieron, ¿no? millones en las calles cruzando hacia el muro, y cruzando el muro y llegando a deshacerse de Alemania Occidental, ese tipo de conversaciones fueron esenciales para mí. Estos sentimientos, estas conversaciones con la gente real, porque a veces la ideología y las grandes ideas políticas se olvidan de la gente real, del individuo real, de lo que sentimos, pensamos y queremos. Y si se subsumen en un colectivo, donde tú empiezas a ser menos importante, ojo con eso, pienso yo, porque me pueden llevar a muchas, a muchas alternativas, que no son precisamente las más, quizás beneficiosas para un país. A ver si ahora puedo avanzar con esto, ahí está, miren, volviendo, sobre las ideas, esto es Berlín Oriental, miren, Berlín Oriental, aquí estaba la Cámara del Pueblo, ustedes saben la Cámara del Pueblo, donde nunca nadie votó, sin alcanzar ningún proyecto de gobierno sin que tuviera el 100% de aprobación, me imagino que en algún momento llegó a 99% de aprobación porque alguien nos fue a votar la Cámara del Pueblo, y acá está, ¿quién es este? Karl Marx, y este, Friedrich Engels, están sentados, grandes estatuas, en una de las plazas principales de Berlín. Interesante, este señor, un periodista para unos, un filósofo para otros, el más importante pensador para otros, un economista para otros, en fin, en realidad él estudió filosofía y después se dedicó al periodismo, y en realidad nunca le trabajó un centavo a nadie, gran parte de su ingreso lo tuvo de Friedrich Engels, Engels, muy interesante, Engels era un señor, hijo de un gran empresario, y él se dedicó, mientras escribía junto con Marx libros sobre el socialismo, se dedicó en Manchester a la bolsa, le fue muy bien en la bolsa, pero le caía bien Marx, le parecían interesantes sus ideas revolucionarias, de que el capitalismo se acababa, que llegaría el socialismo, mucho un faria del comunismo, lo financió. Marx también estuvo casado, bueno, su esposa de toda la vida, es una historia muy bonita, Jenny von Westphalen, que es una alemana, hija de un varón, von Westphalen, que también, Marx, que no era muy bueno para, muy buen proveedor, digamos, en aquella época, para la familia, se consumió también la fortuna de su señora, de esa parte de la familia, porque era muy dado a estudiar filosofía, historia, a escribir, y a consultar, a investigar en el Museo de Londres, ¿no? En el Museo Británico de Londres, donde pasó gran parte de su vida. Pero es un personaje muy interesante en cuanto a su influencia, yo creo que pocos hombres, pocos pensadores han tenido tanta influencia, no, ninguno, han tenido tanta influencia en lo que han sido, lo que fue el siglo XX, como este señor. Y yo, yo en una época fui marxista, hay, marxista-leninista, si era comunista, lo fui, fui marxista también, hay cosas que rescato de él que son interesantes, pero, obviamente, vivió en un siglo, y su gran apuesta, y su gran anuncio era que el capitalismo se estaba derrumbando, era muy apocalíptico, y que lo que venía y estaba a la vuelta de la esquina era el socialismo, era el comunismo. Es una posición muy religiosa, si lo pensamos bien. Es como esta gente que anuncia el fin del mundo, ¿no? Interesante que el padre de él era rabino judío y se convirtió y se convirtió un converso, yo soy un converso político, su padre era converso también de Hall, el judaísmo, y se convirtió en católico, porque eso le traía también algunas posibilidades de trabajar como abogado, de otra forma estaba muy restringido. Pero lo interesante de estos dos señores que se pasaron escribiendo libros tan importantes como el capital, el desecho brumario, la guerra civil en Francia, el anti-During, el manifiesto comunista, bueno, el origen de la familia, la propiedad del Estado, todo eso, están aquí en Alemania oriental, esto es 1985, y sus ideas geniales de igualdad, el gobierno del pueblo, dictadura del proletariado, tenía un solo defecto, y es que para existir necesitaba un muro y el campo, la franja de la muerte. Por acá está el muro en realidad, por la parte occidental, este es Alemania oriental, yo viví acá y hace cuatro años cuando escribí para escribir una novela memoria que se llama Detrás del Muro, me instalé aquí a vivir hoy, obviamente es una zona floreciente, no hay muro, acá hay un gran parque precioso, donde todos los domingos hay una feria de las pulgas y la gente escucha música y a todo el mundo y la libertad es comercial y todo, es uno de los lugares, si van a Berlín en algún momento, vayan a este lugar, en Prenzlauerberg, este era el barrio también, uno de los muchos barrios por donde pasaba el muro. Y eso a mí me hace pensar, mucho, esta se llama la Uderbergerstraße, esto a mí me hace pensar mucho, las ideas, y ojo con las ideas totalitarias, sean de nacionalsocialista o sean comunista, ojo con las ideas totalitarias, nacionalsocialista o comunista, ojo con las ideas totalitarias, a veces que suenan muy bien, a mí me hacen, me llevan siempre a veces a sopesarla dos veces, porque muchas de estas ideas totalitarias para existir necesitan esto, no pueden existir sin eso. Vas a vivir tu utopía aquí, detrás del muro. ¿No te gusta? Trata de cruzar esto, corriendo, con campos minados, con soldados, guardias que están en torres, con guardias que estaban acá en zonas bajo el piso, con perros amaestrados que corrían por unos rieles, por unos cordeles, en fin, con todo tipo de obstáculos. Este es el muro visual para que los alemanes orientales no vieran lo que hay, el muro verdadero alto que ustedes conocen está acá, acá hay otra reja nomás, el muro está mucho más acá, es una franja enorme, cuando hablamos del muro de Berlín no piensen nunca que es un muro, porque habría sido muy fácil saltarlo con una escalera, es una gran franja de la muerte. ¿Quieres cruzar allá? ¿Pídele permiso a este señor? Que te va a decir que no, obviamente, porque está hasta que tenga más 65 años, o trata entonces de saltar como puedas. En realidad no fueron muchos, y esta palabra la quiero decir con mucho cuidado, porque uno ya es demasiado, pero mucha gente piensa que miles murieron en el cruce del muro. La gente lo intentó en un comienzo, se supone que hay como 300 muertos, fueron personas acribilladas, había que tener muy buen estado físico, pero los alemanes orientales y yo que viví ahí, uno sabía. No te metas en esa zona, no te acerques a esa franja, ya sabes que estás viviendo, que aquí pones un pie y eres hombre o mujer muerta. Pero la central que les quiero decir es eso, las ideas geniales geniales de estos ideólogos, una idea totalitaria, lo que define a Karl Marx es su visión, y lo define él mismo en una carta a Weidemeyer, la dictadura del proletariado, y esto, donde hago realidad esta utopía, pero para hacer la realidad necesito encerrar a la gente porque si no, se me va, como se le fue en 1989. Yo los invito a ustedes, yo soy un liberal, y en ese sentido yo los invito a ustedes a pensar con mucha amplitud de mira sobre esta cosa, a mirar siempre las afirmaciones políticas también con cierta distancia y no aceptar todo a buenas de primera. Viví también en Cuba, estuve, vivía en Cuba cuando se produce esto, y fue el primer congreso del Partido Comunista Cubano en el poder. Interesante, ¿no? 1975. ¿Alguien sabe cuándo triunfó lo que se llama la Revolución Cubana? 1959. Un país sin elecciones, nunca ha habido elecciones libres, pluralistas, democráticas, como las que tenemos aquí, obviamente, nunca ha habido. Pero fíjense qué interesante. No solamente es que reprimían a la población, sino que recién en 1975 el primer congreso del Partido Comunista, no estamos hablando de las elecciones, no, del Congreso del Partido Comunista en el poder. Fidel Castro, informa, Fidel Castro es la gran figura, y acá están sus símbolos. Este es Meya, fundador del Partido Comunista, Camilo Cienfuegos, un gran luchador que era evangélico, que estuvo en la Revolución que desapareció nunca más, se supo de él, y el Che Guevara que ya lo conocemos y que murió en Bolivia, y eso hay que subrayarlo, porque muchas veces se confunde esto, donde el Che Guevara combatiendo y a pesar de que toda su vida llamó a combatir hasta morir, recuerden esto, y hay fotos que lo prueban, Che Guevara se entrega a las tropas bolivianas, se entrega y diciendo va algo más vivo que muerto. y las tropas bolivianas lo ejecutan cobardemente, criminalmente, sin hacerle ni siquiera un juicio. Eso hay que subrayarlo y lo otro también. Este hombre que estuvo llamando a otros jóvenes a morir, a luchar hasta morir por algo, en el momento preciso en que su vida estaba en peligro, se entregó. Y ahí están las fotos y en internet las pueden ver. Se entrega y después estos criminales lo ejecutan, porque ejecutar a un ser humano, aunque haya sido un enemigo tuyo, militar, sin juicio, sin juicio, sino que decisión express es un crimen. Y acá están los héroes de la época de la independencia cubana, los grandes símbolos. Estaban acá, la revolución cubana, Fidel, primer símbolo, y acá tiene a Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Martí, grandes héroes del movimiento independentista cubano, siglo XIX. Cuba fue, recuerden, el país que más tarde en América Latina obtuvo su independencia. ¿En qué año la obtuvo Chile? Y Cuba, 1898. Muy interesante. ¿Qué cosa? A mí, yo viví en Cuba y eso los cubanos siempre me lo transmitieron. Dicen, nosotros fuimos, nos fuimos independientes, dependimos de España hasta 1898, mientras que toda América Latina era independiente, Puerto Rico estaba en una situación similar, y el resto de América Latina era independiente y no le interesábamos. No se preocupaban por nosotros, le daba lo mismo al resto de América Latina que nosotros no hubiésemos alcanzado nuestra independencia. Y yo pienso en relación con esto, qué parecido a lo que ocurre hoy. Todo el resto de América Latina prácticamente vive en sistemas democráticos con más, menos injusticia, pero en sistemas democráticos con cierto cambio de gobierno. Cuba, desde 1959 no tiene elecciones libres. En realidad, la última la tuvo en 1952. Y nosotros, los latinoamericanos, nos desentendemos de ella o miramos para el lado o nos da lo mismo. Mira, están viviendo el socialismo, cada país, dicen algunos, ¿verdad?, que los justifican en el sistema, cada país tiene sus formas particulares de vivir. Y acá están de nuevo lo que veíamos, Karl Marx, Engels y Lenin, los grandes inspiradores de la revolución cubana. Pongo esto porque es una foto que representa muy bien el drama económico, político cubano. El desastre económico de Cuba es un tema que lo podemos dejar allí. Pero más allá de eso, que ya es lo suficientemente duro vivir en un país donde la gente lo único que quiere es irse del país. Y nosotros, como chilenos, sabemos cuánta gente viene hoy a Chile buscando, ¿verdad?, a Chile porque sueñan con que tienen mejores probabilidades de vivir acá. Pero esto de Cuba, más allá de lo dramático del desastre económico, de la falta de alimentos, de todo esto, está el hecho de que es un país que desde que llegó la revolución, 1959, no conoce elecciones libres, no conoce el pluralismo, no conoce la separación de poderes. Así de simple. Usted podrá discutir que sea bueno o socialista, no, así de simple. No conoce esas libertades desde 1959. Y además, otra cosa que a mí, como alguien que tiene muy grandes amigos cubanos, yo tengo un hijo cubano, que por fortuna vive en Chile, no debo olvidar, en 1952 asume en Cuba una dictadura de un señor que se llamaba Fulgencio Batista. Fue derrocada siete años después por Fidel Castro en 1959. La razón para derrocar a esta dictadura era para traer la libertad a Cuba. Aquí sí, como dicen, que el remedio salió peor que la enfermedad. Para deshacerse de una dictadura de siete años se impuso a una que va a cumplir 60. Hay que imaginarse vivir bajo Pinochet no solamente 17 años, sino que cuatro veces, cuatro veces y media eso. Nosotros como chilenos, yo sé que aquí hay distintas sensibilidades, yo soy completamente anti-dictadura de izquierda o derecha. Por la elección que saqué de mi vida, me costaría imaginarme. Se pueden imaginar cuatro veces, o sea, o tres y media da lo mismo, 60 años de dictadura, ustedes nacieron bajo dictadura, sus padres nacieron de dictadura y el abuelo, cuando era chico y empezó a preocuparse de política, supo que el que mandaba era Fidel Castro y sigue bajo la familia. Y aquí otro país comunista muy interesante. ¿Qué país es ese? No, es China, es Vietnam. que es raro, ¿eh? Fíjense que a mí, a veces uno conversa con amigos y dice, ¿cuál sería la mejor cosa para alguien que es comunista, socialista, marxista, alegrista, joven? Dale trabajo. Esa es una posibilidad, pero la otra en términos más idealistas, más idealistas. A veces dice uno, yo los invitaría a que fueran a Cuba, por ejemplo, a trabajar a Cuba, vivir a Cuba, pero sin dólares, sin peso chileno, sin paquete turístico chileno, e irnos para allá, pero vivir un mes con la libreta de abastecimiento y a ver qué pasa. Eso es un jueguito un poco ideológico que puede sonar un poco irónico, es duro si uno piensa que la gente vive así, pero yo lo, yo diría, fíjate, Vietnam, ir a Vietnam. Y esto de Vietnam es muy interesante porque Vietnam, que tiene hoy una tremenda prosperidad, una de las economías más rápidas de crecimiento del mundo, tiene un partido comunista que dirige el país, dictatorial, no pluralista, es el partido, como pasa en los países comunistas, el único partido constitucionalmente, además, establecido que puede dirigir los destinos del país porque supuestamente representa la filosofía que sabe hacia dónde va el mundo y representa supuestamente a la clase obrera. Y el resto, a callar, ¿eh? En la parte ideológica política es comunista, es un partido comunista que gobierna. ¿Y cómo es la economía? Desde 1986 es una economía capitalista salvaje. Hay un par de grandes empresas estatales, el resto de las empresas haga lo que usted quiera, funde lo que usted quiera, traiga los capitales que quiera. Esto comenzó en 1986 con una política que se llama Doi Moi porque hasta ese momento Vietnam tenía una situación incluso de grandes problemas para mantener a su población en términos alimentarios. Y el 86 los vietnamitas que son a mi juicio muy sabios y que han logrado combatir y lucharon con mucho éxito y heroísmo en contra de los franceses, en contra primero los chinos, en contra de los franceses, en contra de los norteamericanos. El 86 dijeron esto no funciona. O sea, la idea comunista o chiminta muy bien, pero la economía no funciona. Y pasan a decir vamos a permitir la libre empresa. Un detalle. A mí, yo estuve el año pasado en Vietnam y siempre me ha parecido un país muy fascinante y si pueden ir vayan, es fascinante. Los vietnamitas vivieron, ustedes saben cuántos años bajo dominio chino chino, 998 años y que hayan podido mantener su identidad cultural, su visión, su distancia, momentos de alianza y distancia con China es asombroso frente a un país tan gigantesco. lo interesante de Vietnam es que fíjense, Vietnam es la confesión más clara del fracaso total de las ideas comunistas. No vamos a hablar de todos los países que desaparecieron, Unión Soviética, Yugoslavia, los países del este, del este, no. Tampoco vamos a hablar de China, vamos a hablar de un país que es más parecido a Chile aunque tiene 100 millones de habitantes, 100 millones, chiquitito, 100. los vietnamitas son hoy, hoy, ustedes pueden ir a verlo, la confesión de ese fracaso comunista, de decir, bueno, nosotros seguimos en el poder, partido firme en la mano, pero en economía en realidad, amigos, ya nos dimos cuenta, esto de socializar, estatizar, nacionalizar, colectivo, de propiedad, nada de eso funciona. Y se han convertido en uno de los sino en el país de desarrollo más rápido, gracias también a la gran inversión extranjera y a que se puede invertir, y a que los mismos vietnamitas pueden invertir, cosa que en Cuba está prohibido. Antes de salir de Vietnam, yo de repente leo una noticia fabulosa, que hay países de espalda, pensando que no están en un país comunista, la línea aérea de Vietnam, Vietjet, o sea, hay diarios versiones en inglés, yo no leo vietnamita, acababa de firmar un contrato de compra de 50 Airbus para su línea aérea, línea aérea privada, línea aérea privada hoy. Saigon, que es esta ciudad maravillosa, maravillosa, los que admitan a Graham Greene, les va a fascinar visitarla además, porque Graham Greene iba mucho allí, en Saigon y en Vietnam hoy, hay desigualdades que aquí en Chile no aceptarían, o que se verían mal. Es algo sorprendente, es un país que a uno le echa por tierra todos los esquemas. en Saigon hay cinco fuera de, no es solamente que haya cinco, pero cinco Rolls Royce con máscara de oro. Los vietnamitas no tienen problema con eso, no es el tema de ellos, si tú sales y tienes mucho dinero lo muestres, no es tu tema. No estoy justificando nada de esto, les estoy diciendo lo desconcertante que es. La miseria que vi en Vietnam y hay que subrayar, fue un país que estuvo en una guerra terrible, ¿verdad? Contra los norteamericanos, contra los franceses, en fin, pero la miseria y la que hay hoy en Vietnam es asombrosa. La pobreza en Chile no se aceptaría. Ese es consertante. Lo único digamos que uno puede sacar como conclusión en términos generales al mirar, tratar de mirar hacia dónde va la humanidad es, creo yo, eso de decir ellos sacaron, extrayeron la conclusión. Sigamos en el poder, partido único, nada de democracia liberal, nada de pluralismo, pero la economía, hagan lo que quieran. Adelante. Inversión privada. Me tocó ver un par de anuncios muy interesantes en las calles, están en inglés para que el turista también lo vea, lo entienda, de actividades de la Unión de Jóvenes Comunistas de Vietnam, entregando recursos y diplomas a muchachos, muchachas, gente de su edad, que estaban comenzando con sus startups privados, obviamente. La juventud comunista en eso. ¿Verdad? Quería decirle que todas estas cosas, al final, es interesante reflexionar sobre ellas con espíritu amplio, porque a veces a veces pareciera que las cosas son más simples y no lo son. Quiero invitarlos, todavía nos queda un tiempo, muy rápido entonces lo voy a hacer porque me quedan 11 minutos y los voy a liberar de esto, de esta tortura y tormento de escucharme. Miren, ideas que dejan huellas, sí, las ideas son importantísimas, son importantísimas y en política son muy importantes y hay que tomarlas en cuenta, analizarlas críticamente, no tragárselas todas, pero mirar, pero decir, oh, las ideas sí son importantes. Fíjense, les invito a ver, vamos a ver muy rápidamente la ilustración, Karl Marx, Karl Schmitt, Foro de Sao Paulo, Gramsci y las ideas importan como conclusión. Pero muy rápidamente, si un día quieren que hable yo más de esto, si se lo dicen a la FPP, o no sé, y hablamos más con calma, pero miren qué interesantes estos señores. Locke, Montesquieu y este Rousseau. Muy rápidamente, lo lamento. Fíjense que, ¿quién fue el primero que habló de esta separación de poderes? Todos pensamos que es Montesquieu y tienen razón y es correcto, pero el primero que habló de esto fue este señor Locke y en relación con una revolución de 1688. Pero John Locke, que vivió antes que esto, dice, es muy interesante, dice, es importante que el poder esté dividido, que no esté en una sola mano, porque estaban luchando contra la monarquía, absolutista de esa época. El régimen feudal, toda la historia. Pero sobre todo esta parte, ¿saben qué más? no puede ser que un monarca tenga todo en su mano. Y Locke dice, sí, pero no solamente eso, aquí hay que separar los poderes. Y dice, y algo que nosotros agradecemos hasta hoy, ¿no? A menos que uno sea amante de una ideología totalitaria. Acá tenemos el poder ejecutivo, dice él, el gobierno. por acá tiene que estar el poder legislativo, el parlamento, y Locke, esa es la diferencia con Montesquieu, los que saben de Montesquieu, y dice, y el poder federativo, quien en realidad es el que se ocupaba de las relaciones internacionales. Porque para Locke, que separaba esos poderes, la justicia así la tenía que implantar, imponer el gobierno, curiosamente. Es interesante, y atencado, fíjense, ¿dónde es así que el gobierno tiene a su cargo también en forma pero exclusiva en las relaciones exteriores? En Chile, fíjense, la tradición lo subraya mucho eso, que es una tradición exclusiva del presidente de la República, ¿se han fijado? Que siempre las relaciones internacionales, las relaciones con el mundo, en Chile están muy marcadas. Locke fue el primero que lo plantea. Después está este señor Montesquieu, y como muy bien lo han dicho, es el que habla así, con claridad, dice, vamos, el poder tiene que estar separado, ejecutivo por un lado, legislativo por otro, y, ¿cuál es el tercero? Judicial por otro. No pueden estar todos bajo una misma mano. Pero Montesquieu también dice, ojo, y es importante que la defensa pueda actuar y operar con libertad en el tribunal. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Como las ideas cambian, ¿no? Antes te acusaban, te acusaban, y se acabó. Arbitrariedad total, condenado, no había ni derecho a pataleo, como se diría en Chile. Este señor dice, es muy importante, no solamente separar los poderes, sino que también es muy importante que ellos puedan tener los límites, digamos, establecidos, y que representen fuerzas distintas y que se equilibren, que tengan diferencia. Es interesante porque propiamente de lo que es la época de la ilustración son estos dos, Locke es previo, pero lo interesante, ahora voy a pasarlo, salto a Rousseau, Rousseau era un ser bien interesante que él habla en un libro, en realidad, en varios ensayos también, pero Rousseau habla del contrato, de un contrato, dice, en la sociedad, que se da en un momento. Todos estos filósofos, pensadores, ¿saben lo que se planteaban? Decían, ¿cómo era antes el ser humano? Antes de que existiéramos así como somos hoy. Todos llegan a la conclusión, en un momento, nosotros los seres humanos vivíamos en estado natural. En un momento, nosotros los seres humanos, no sé, andábamos viviendo en una selva o en caverna, más o menos vestido, pero éramos todos libres, éramos todos iguales, y éramos todos iguales y no teníamos propiedad privada. Es como un momento así, una edad de oro, fascinante, que suena más fantástica, ¿no? Yo creo que todos iguales, todos libres, y nada hay propiedad privada, todos de todos. Y entonces, ¿y en qué momento aparece el Estado? Y hay distintas teorías. Bueno, Montesquieu dice, aparece el Estado para que te garantice tu derecho. Eres libre, sí, pero nadie te lo garantiza, cualquier te da un paro en la cabeza y te mata. Iguales, sí, pero de pronto se ponen dos de acuerdo y ya no soy tan igual porque me imponen su poder. O también, cualquiera me puede quitar, porque Montesquieu piensa que había propiedad privada antes del Estado, cualquiera me puede quitar la propiedad. Entonces, los seres humanos se ponen de acuerdo, Montesquieu dice, se ponen de acuerdo con el Estado para que les dé esa garantía. los gozó también, pero Rosó dice, más o menos parecido, pero dice, ¿sabes lo que pasa? Es posible seguir siendo libre si uno vive bajo un Estado. Y es posible seguir siendo libre si todos participamos, él habla de la democracia directa, de participación directa, si todo, cada uno participa en todas las decisiones de ese Estado, al final todos vamos a estar integrados y vamos a ser representados por él, de tal forma que todas las decisiones que tome ese Estado siempre nos sentiremos libres. Porque al final todos participamos en eso. Y este de Rosó, yo sé que a algunos le va a caer re simpático, va a decir, ¿saben qué más? Esto me parece un poco de truco, esto de que el poder por acá, otro poder por allá y el tercero por acá. Se ponen de acuerdo, actúan igual. Él desconfiaba de eso. Es interesante que él desconfiaba. Pero uno, viendo las democracias liberales propiamente tales, se da cuenta que no es así. que actúen, que puede haber acuerdos, que puede haber acuerdos, pero no actúan permanentemente así. Nos quedamos con Karl Marx. Una idea de Karl Marx. Una idea de Karl Marx. Fíjese, Karl Marx, ¿por qué es importante Karl Marx? Por muchas ideas. Sí. Él siempre luchó por la lucha de las clases sociales. Así es. Él creía en la lucha de clases como el motor de la historia. Pero no es una invención de él, es Guizot, un francés. Él lo dice en una carta también, él reconoce que él. ¿Cuál es su aporte real a la historia? Él, la dictadura del proletariado. Ese es su concepto principal. Hay una carta a un señor que se llama Weidemeyer que se les recomiendo leer, donde dice eso es lo que define el marxismo. Lo nuevo que yo dice. Las clases sociales existían de antes, la visión de la lucha de clases. Y dice, pero la dictadura del proletariado es, yo soy el autor de eso y eso es lo que define el marxismo. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Él lo saca de algo que es muy interesante, de la comuna de París de 1871. Cuando los obreros, nos vamos a entrar en detalle, se toman casi todo París y se independizan del Estado mismo y comienzan, son dos meses, donde ellos se arman, hacen barricadas y establecen un Estado paralelo que es fundamentalmente manejado por lo que se denomina y Marx denomina el proletariado. ¿Qué impone? Socialización de las empresas, eliminación de los impuestos, la igualdad, todas estas cosas las impone. y que es aplastado a sangre y fuego por las tropas oficiales. Y es interesante, Marx dice, ahí está el germen de lo que yo quiero. Es una dictadura del proletariado. Si aquí no hay proletarios, se tendrán que tener las consecuencias, porque no van a participar en esto, pero van a tener que obedecer. El dictadura del proletariado. Así es como se construye el socialismo. Y es curioso, esa idea quedó, la dictadura del proletariado quedó votada por ahí. ¿Y quién la volvió a hacer renacer con mucha fuerza? Pero fuerza mundial. Lenin. Lenin hace eso. Lenin dirige, en realidad, si ustedes miran bien a la historia de Lenin, es un golpe de Estado que se da en un momento, él da un golpe de Estado en un momento, con un grupo muy pequeño, proletarios, un partido obrero, un partido político, y se apoderó del poder, bueno, y estableció lo que después llegó a ser la Unión Soviética. Pero esto es la idea de Carlos Marx. Y esto es otra cosa muy importante con respecto a la filosofía de la historia. Pero quiero hacerlo muy esquemático y disculpen, Marx cree que descubrió, y los que lo siguen creen en eso, como una religión, que él descubrió la ley de desarrollo de la historia. Y eso es maravilloso. Dice, la historia del hombre comienza con la sociedad comunista primitiva, después por cambio nos vamos a entrar en eso, pasa a la sociedad esclavista, al esclavismo, pasa a otra etapa que se llama la sociedad feudal, de la revolución, pasa a la sociedad capitalista, y allí dentro está la clase obrera, el proletariado, que a través de la revolución va a conducir al socialismo y a través de la muy orientada actuación de la dictadura del proletariado al comunismo. La historia está escrita. Es muy interesante esto, cuando ustedes hablan con alguien que es comunista, que es una persona como cualquier otra, mientras no tengan el poder, yo digo siempre, mientras no tengan el poder total en sus manos, es que es simpático, me caen bien mis ex camaradas, pero cuando tiene el poder total en las manos me asustan, prefiero irme. Pero esto es fantástico, tú lo escuchas y lo sientes. Entonces, cuando yo fui comunista, yo creía profundamente en esto, y además el mundo me daba la razón, ¿saben por qué? Porque estaba la Unión Soviética, China, Vietnam, estaba toda la Europa del Este, estaba Cuba. La prueba, Marx tenía razón, el mundo va hacia el socialismo, qué maravilla, esa es la verdad, es algo interesante, una doctrina científica. Bueno, como dice un liberal grandioso, y hay otros más que lo dicen también, a Isaías Berlín, no, miren, la historia no hay nada escrito, y ese es el gran reto para uno como ser libre, la historia es abierta, puede ir en esta dirección, en la otra, en la otra, y ahí nuestra responsabilidad como individuo, y de tener que actuar, y opinar, y decir, y lograr cosas, porque esto no está escrito, es terrible, ahora, un comunista, como alguien muy religioso, con el respeto de las religiones, pero muy religioso, que cree, tiene una fe en que eso que dijo Marx está allí, y ese es el camino, y lo de hoy, de que se haya acabado el mundo comunista, toda la historia, China, es una etapa del camino, pero ya volverá de nuevo, pero Marx es interesante por eso, no voy a pasar esto del concepto de lo político, si en algún momento alguien me lo pregunta, pero la idea muy central es que este señor, Carl Schmitt, es el que dice, ¿saben qué más es la política? La esencia de lo político ¿qué es? Generar la relación amigo-enemigo, en política, amigo-enemigo, los que están conmigo, mi tribu, el resto son ellos, los otros, el enemigo, si yo entiendo eso, puedo llevar a un país en una dirección, voy a ser un político exitoso, bueno, Carl Schmitt fue un ideólogo del nacionalsocialismo, después se retractó, ella, Chantal Mouffe, es muy interesante porque ella aplica para la izquierda mundial, ese concepto, lo rescata, es belga, estuvo casada con un argentino, Loclo, muy famoso también, y ella dice, en realidad, esto de amigo-enemigo es muy importante, y el error de la izquierda mundial ha sido, ella lo dice en 2005 cuando publica su libro, en torno a lo político, dice, el error de la izquierda mundial ha sido que se ha metido en los acuerdos, en los consensos, en el diálogo, en las fuerzas, dice, neoliberales, y así se desdibujó, perdió fuerza, no seduce a los jóvenes, entonces, hay que romper el diálogo, dice ella, no sigan con el diálogo, no sigan con estos consensos, se los va a devorar el sistema, es necesario crear nuevas alternativas, que rompan el diálogo, que discrepen, de la clase social que dirige, de la clase política, de todo, no sigan el diálogo, muy brillante, porque tiene muchos seguidores, también el foro de Sao Paulo, que está integrado, entre otros, bueno, por varios partidos, es el foro de Sao Paulo, muy rápidamente, bueno, ahí, yo diría, aunque Lula fue uno de los que inició esto, junto con Fidel Castro, este señor, que murió, puso los petrodólares, y este otro puso la ideología, no voy a poder hablar, pero muy simple, hay partidos, ¿por qué surgió esto? Surgió en 1990, un año después de la caída del muro, qué interesante, toda la izquierda latinoamericana se reúne, más de 100 partidos, comunistas, filocomunistas, socialistas, alternativos de izquierda, se reúne en Sao Paulo, ¿para qué? Para decir, ¿qué hacemos ahora, señores? Se vino abajo el muro, se acabó el socialismo, y nosotros, ¿qué papel jugamos en este mundo? Y esa es la genialidad, de estos dos señores, Chávez más adelante, trae el dinero, pero Fidel Castro dice, hay que preparar una nueva ofensiva, no nos podemos quedar así. Interesante, hay partidos chilenos, hay partidos chilenos en el foro de Sao Paulo, miren, estos son, bueno, esto es Brasil, para arriba, una larga garista, comienza acá, izquierda ciudadana, más, partido comunista, partido humanista, partido socialista, movimiento izquierda revolucionaria, revolución democrática. Interesante, ahora, ¿qué es lo fascinante? en ese momento, cuando Fidel Castro y Lula llegan a la idea de crear el foro de Sao Paulo, en América Latina había un gobierno donde los comunistas estaban presentes, la izquierda dura estaba presente, toda América Latina, Cuba. y se ponen a trabajar seriamente en esto y con esto voy a cerrar, se dan cuenta que hay que desarrollar las ideas, estrategias, pasar a la ofensiva, aunque se les hubiese venido abajo el mundo, porque se les hubiese venido abajo todo el socialismo, desapareció, ¿verdad? y lo que hacen es que empiezan a vincularse, a desarrollar campañas ideológicas, políticas, a colaborar y hoy estos países están gobernados por líderes y partidos miembros del foro de Sao Paulo, Bolivia, Evo Morales, Chile, Michel Bachelet, Partido Socialista, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y hasta hace poco Brasil y ¿quién más? Y Argentina y mañana puede ser de pronto AMLO, ¿verdad? López Obrador en México y ¿alguien decía algo más? También Colombia, un guerrillero que está ahí marcando entre los favoritos. Es interesante y con esto sí cierro, ¿se dan cuenta? Dos tipos que de pronto están ante las ruinas de su proyecto histórico que fracasó por completo aquel modelo que seguía, especialmente Fidel Castro y en el que embarcó a todo su país y a su pobre isla, dicen ¿qué hacemos ahora? Y dicen las ideas son importantes, la lucha ideológica es importante y la izquierda logró y logró esto prácticamente de uno Castro a lo que hay. No son idénticos, no son idénticos. ¿Tienen diferencias? Tienen diferencias. Pero lo interesante es que esto te demuestra que las ideas son importantes, que la izquierda se la toma muy en serio porque creen mucho en esto, de estar metido en esto, mientras que los liberales, los centristas, los derechistas, los conservadores, como que no se meten mucho en estas ideas. Están más metidos en la medicina, en la ingeniería, en los negocios. Interesante. Y, obviamente, si tú te descuidas como parte de tu país, te descuidas de esto y entregas lo que se da en llamar lo que es la lucha por las ideas diarias de una sociedad, bueno, tienes que estar, aceptar que vas a ser derrotado y que te van en algún momento a arrinconar porque careces de algo que desarrolló muy bien Gramsci, que es la hegemonía cultural dentro de una sociedad. ¿Cómo hacerlo? Eso lo enseñó él desde un punto de vista marxista, él fue fundador del Partido Comunista de Italia. Pero ahí, podría seguir hablando de él, pero quiero subrayar, las ideas importan y hasta esto, que suena muy bonito, pero ya sabemos lo que eso significa en una familia, los hijos en una familia o los habitantes de una comuna o los habitantes de un país, seamos realistas, pidamos lo imposible, maravilloso, y él lo financia nomás, y cómo. Gracias. Vamos a hacer una polla de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Hola, tengo una pregunta sobre Karl Marx. Sí. A todos les gusta la idea de Karl Marx, pero nunca hablan de él como persona y cómo fue. Él dejó morir a sus tres hijos, o sea, ¿por qué a nadie le gusta hablar sobre su vida como padre y cómo fracasó en ella? Bueno, yo encuentro que fue un fracaso, otro encontrarán que vivió libre y como debía ser. Sí. Mira, yo pienso, claro, uno es una persona y es una integridad, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser justo con él. Yo pienso, por ejemplo, que a un escritor, para comenzar con lo de escritor, si tú lo valoras o lo evalúas, mejor dicho, si tú quieres evaluar a un escritor o a un científico, lo vas a evaluar por la obra que hizo, por las novelas, qué sé yo, que escribió, o los poemas que escribió, o los inventos que aportó, porque lo estás enfrentando como tal. Si no te gusta cómo piensa políticamente, ya no lo metas. Por ejemplo, a mí, políticamente, pucha que me cayó muy mal Gabriel García Márquez, porque tenía un vínculo muy estrecho con Fidel Castro hasta el final, y porque un gran amigo mío, Eberto Padilla, un gran poeta disidente cubano, lo tuvo como 15 años preso Fidel Castro y García Márquez no hizo los esfuerzos suficientes para liberar a este hombre al que conocía. Lo eludió. Eberto Padilla mismo me lo contó. Pero, tengo que separar eso y decir, como escritor, a mí, y algunas de sus obras son simplemente geniales. Como me parece también erróneo, por ejemplo, recuerden, creo que uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todas las épocas ha sido Jorge Luis Borges. Ustedes saben que nunca obtuvo el Nobel, ¿saben por qué? Porque dentro de la academia del Nobel había fundamentalmente, y hay gente fundamentalmente de sensibilidad de izquierda, ok, no hay problema, y para quienes Jorge Luis Borges era demasiado derechista. Y es uno de los grandes escritores. Uno de los grandes escritores. Yo creo que hay que separar las cosas. Los aportes de Carlos Marx, equivocados todos, porque recuerden, anunció el fin del capitalismo, al final lo que se acabó, en realidad son los países comunistas, el capitalismo sigue, se modifica, se traslada, se convierte en otra cosa, evoluciona, incorpora, ¿dónde creen ustedes que ha vendido más camisetas Che Guevara en Estados Unidos? Bueno, es así el capitalismo. Pero Marx se equivocó profundamente en eso, y otra cosa interesante, se equivocó profundamente al pensar y al concebir que la clase obrera, los obreros, él decía el proletariado, que ya más abajo todavía, iban a ser los emancipadores, los líderes del cambio en el aplastamiento del capitalismo. Porque el capitalismo iba a caer, estaba escrito. Es interesante. Hoy, la clase obrera, sobre todo por el sector de los servicios, prácticamente no existe en algunos países, o ha comenzado a descender profundamente, se ha ido para los países comunistas, en realidad, digamos, China y Vietnam, tienen una clase obrera, manufacturera, muy trabajando en todos estos productos que ustedes compran por sweatshops, y lo que surge en Estados Unidos cada vez más es al revés, es decir, nos están llevando los trabajos de manufactura, ustedes saben que por eso es que Trump logra esa mayoría entre los blancos menos preparados, nos están llevando los trabajos de manufactura, nos están llevando los trabajos que nos han definido como obreros, nos están llevando a China porque allá no cobran nada, o a Vietnam, y lo que aparece es un nuevo sector que da los servicios, sobre todo en las nuevas tecnologías, y por lo tanto toda esta cosa de Marx es absolutamente superada por todo, por los tiempos. Entonces, yo creo que reconociéndole sus aportes, algunos son interesantes, otros son una historia equivocada, ideología utópica, pura, hay que separar esa parte de su vida personal. Obviamente, yo estoy de acuerdo contigo, se ha dicho poco, se dice poco, hay investigaciones, hay casos. En realidad, sus hijas, tres hijas, dos de sus hijas se suicidaron, pero ya eran grandes, estaban casadas, por ejemplo, la tercera estaba casada con Paul Lafargue, que era un cubano, por cierto, y los dos hacen un pacto y se suicidan. Entonces, Carlos Marx no tiene responsabilidad en eso. En la pobreza, es que esta gente vivía, este señor, él, sí. Lo mantenía en su amigo, fue un ratón de biblioteca, estudió, hizo idea. Así es. No fue economista. La teoría del valor agregado por la hora de trabajo es falsa, ¿o no? Sí, ahí saltaste a un tema interesante, digamos, que tiene que ver ya con su pensamiento. Pero, claro, porque él pensaba que, fundamentalmente, que lo que hace rico al capitalista es lo que le roba al obrero, en el fondo, en términos simples. Y no fue capaz de darse cuenta de la productividad que venía con el capitalismo. Por ejemplo, si ustedes creen que Bill Gates se hizo rico o Steve Jobs se hizo rico porque le robó a los trabajadores, es que no ha entendido nada de lo que ha pasado en el mundo. Porque, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros saca un iPhone o un cell phone y se da cuenta que no, no le robó nada a nadie, creó riqueza. Bueno, Bill Gates, claro, y Steve Jobs, Apple y todo esto. Entonces, el que piensa todavía en términos marxistas, así decir, no, pero es que lo que pasa es que le está explotando, lo está quitando, no ha entendido nada de lo que está pasando en el mundo. Nada. Y yo lo invito a ir a Vietnam y a China porque ellos se entendieron desde el poder. Sí, pero perdón, es para cerrar. Por eso que yo creo que hay que separar bien para ser justo. Y yo les voy a decir otra cosa, más interesante. No más interesante que lo que tú dijiste, más interesante que lo que yo he dicho, que es lo siguiente pero a la hora de reflexionar. Fíjense que pasa uno como novelista. Fíjense, cuando uno mezcla las dos instancias, no lo olviden nunca, cuando ustedes mezclan las dos instancias, la de, en este caso, Marx como el pensador utópico y Marx su vida, yo los invito a hacerle y lo condenan por su vida y le dicen no, este tipo no lo acepto por su vida que tuvo desordenada a mi juicio, yo los invito a hacer el siguiente ejercicio. Adolfo Hitler Stalin, eran seres en su intimidad profundamente cariñosos con sus pets y con sus nietos, con su hija, los querían. Adolfo Hitler le gustaba el perro que tenía un par de perros que los amaba, era cariñoso, era un buen, era incluso muy cariñoso, dicen, ¿verdad? Y yo no soy, no me acusen por favor aquí a alguien de hitleriano, pero estoy llegando a la lógica esta, con los hijos de otro criminal terrible, Goebbels. Fidel Castro, 60 años, bueno, murió en el poder, porque en realidad murió como el primer hombre de Cuba, exilió a millones de cubanos, la miseria, otra cosa, pero, ¿no han fijado ustedes cuando dicen, hay políticos de izquierda, centro y derecha, pero él me recibió a mí y habló conmigo, y qué memoria que tiene, qué maravillosa memoria que tiene este señor Fidel Castro, me pareció notable. Chuta, cuidado, porque nada de eso personal, de tu vida personal, anula o enriquece necesariamente aquello en lo que tú te has especializado, como pensador, como ingeniero, como inventor o como dictador, porque esa es la forma, y un liberal se los dice, en que los tiranofilios, los que tienen esta tiranofilia que adoran, ya sea dictadores de izquierda o dictadores de derecha, es la que utilizan para justificar, suavizar y endulzar la imagen de un dictador. No, si era muy bueno con la familia. Oye, ¿cómo construyó este otro señor las autopistas en Alemania? Inventó el carro Volkswagen. Bueno, y el otro, ¿verdad?, ayudó a reconstruir la industria pesada de la Unión Soviética. Bueno, 20 millones de tipos que mandó a morir, no importa. Eso es lo terrible, y por eso hay que tener mucho cuidado. Perdón. Ya, disculpa. Más políticamente hablando, tú nombraste eso del concepto político como más de izquierda, que era lo del amigo-enemigo, que me quedó dando mucha vuelta. como de decir no al diálogo y como tú seguir tu concepto porque se desdibuja el concepto de tu idea. Como eso, como que dijiste que era algo positivo y quizás pienso yo podría ser negativo, o sea, contra la producción al final, porque sin llegar a un acuerdo como que no hay política, creo. ¿Puede ser? Sí, y no, mira, yo tengo la concepción por la experiencia misma de que los países tienen que asumir esa primera realidad. Somos un país, vivimos gente muy distinta, muy diversa, con opiniones diversas, con sensibilidades diversas, porque así tiene que ser una democracia liberal, pero estamos sentados, como dicen los alemanes, en el mismo bote. Por lo tanto, aquí nadie sobra. ¿Qué importante es eso? Nadie sobra. Y por lo tanto, como estamos en el mismo bote, lo que hay que hacer es buscar diálogos, consensos, acuerdos. Y asumido eso como una convicción profunda, uno se da cuenta que no, que va a ser muy difícil que tú obtengas de 100% el 100%, y que el 8% también lo obtenga. Vas a tener que hacer siempre algún tipo de arreglo, porque estás en ese bote. Y cuando tú intentas romper eso, e imponerle a un sector, ya había varias de estas cosas, en nombre de una supuesta ideología, y de que tú eres dueño de la historia, recuerda, eso es muy importante, es lo que está debajo, es que soy dueño de la historia, y yo sé para dónde va la historia, y todos estos otros son reaccionarios, que no entienden nada, se oponen a la historia. Empírica traer tensiones y divisiones dentro de un país, y mi experiencia con Chile, en 1970, cuando yo era joven comunista, es que este país es irreconocible cuando llega a profundizarse la división y la polarización política, somos capaces de cualquier cosa, yo, y se lo hemos hablado con Mauricio Rojas y en varios lugares, yo estaba, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuántos años? 17. Bueno, yo a los 18 años, 17, 18 años, estaba dispuesto a matar a gente que no coincidía con mis pensamientos porque los consideraba contrarrevolucionarios. Pero lo del amigo-enemigo, entonces, ¿no es positivo para ti? No, el amigo-enemigo no, me parece tremendamente negativo apuntar la política a decir, porque lo que hace Muff y lo que hace Carl Schmitt, pero Muff lo que hace ella es traerlo para la izquierda mundial y decirle no sigan en los consensos, no sigan buscando el diálogo porque se van a desperfilar. Los jóvenes quieren banderas al viento, quieren consignas, promesas, este, entonces, no sigan en eso porque la izquierda tiene otro papel. Yo creo que es profundamente equivocado y por eso lamento, por esto cierro, y por eso lamento mucho que la socialdemocracia en Chile se haya opacado y apagado. Y por eso no soy un seguidor del presidente Ricardo Lago, al que admiro y conozco, pero políticamente no estoy en su línea, yo lamento profundamente lo que le pasó cuando fue, dicen, desfenestrado por la izquierda como candidato. Porque ese pensamiento socialdemócrata de que, claro, no es tan radical como el de otro, pero que sabe que en algún punto hay que encontrarse, porque yo no soy dueño de la verdad, eso es lamentable. Y con lo del foro de Sao Paulo, entendí un poco como tu postura política y todo, y sobre este foro que hicieron la gente de la izquierda, etcétera, y demás, ¿tú a qué te refieriste? ¿Te refieres a que la gente con sus ideas debería como pelear hasta el final y etcétera, y que solo lo está haciendo la izquierda y por eso muchas veces sus ideas se venden mucho mejor que las de derecha? A ver, el foro de Sao Paulo lo que hace es sintonizar a toda la izquierda latinoamericana, 1990, un año después, como decía, del desastre del socialismo mundial, para ver en qué dirección pueden actuar ahora, cómo coordinarse, qué ideas pueden rescatar y qué estrategias seguir. Y entre las banderas que ellos sacan a relucir es, entre otras, porque en realidad está todo esto en su página, pero es subrayar el antiimperialismo, la patria grande de América Latina, que somos todos latinoamericanos y por lo tanto somos todos latinoamericanos y debemos seguir, eso sí, ahí viene la pequeña trampita, el modelo emancipador que la revolución cubana anunció tempranamente y que Venezuela, Venezuela, de Maduro, de Chávez, siguió y que los sandinistas de una época siguieron, es una, el foro de Sao Paulo entre otras cosas por ejemplo respalda plenamente las demandas marítimas de Bolivia en el sentido de tener soberanía sobre tierras y costas que pertenecen a Chile. Entonces, ellos suman, porque eso es muy interesante, el foro de Sao Paulo y esas características hoy de la izquierda en general es lo siguiente, el golpe que le ocurre a la izquierda en 1989 todavía no lo absorbe plenamente y está todavía en una etapa en que acumula demandas y ustedes lo van a ver, yo voy a seguir, acumula demandas, ¿usted qué quiere? Que no, que los molinos no pueden, ¿usted qué otra cosa? No, que los animales, ¿qué otra cosa? Todos bienvenidos, vengan todos para acá y vamos a apoyar todo esto, está en un proceso acumulativo de demanda para tener fuerza política, ¿cuál es el problema de la izquierda hoy? Que sabe en contra de qué ir, no sabe a favor de qué está, porque cuando tú sumas todas estas demandas y le dices, usted también tiene razón y usted tiene razón y usted tiene razón, al final, para ponerse de acuerdo, ¿qué vamos a construir? Si más carretera o menos carretera, es, inicia una discusión de la cual todavía no sale y yo creo que esa es una de las características, en realidad, no quería llegar a la política chilena hoy, pero yo creo que esto está muy cerca, por eso tenemos la izquierda, sí, no, pero por eso tenemos una izquierda que hoy vemos, no tiene un proyecto, es anti, en este caso, Piñera, Sebastián Piñera, anti Piñera, pero no a favor de qué quiere, porque son muchos grupos distintos, con distintas demandas, pero también eso tiene que ver, y en el fondo tú apuntas algo muy correctamente, con el populismo, si en realidad la amenaza hoy a la democracia liberal, y me refiero a la democracia liberal, separación de poderes, todo que haya, verdad, Estado de Derecho, todo esto, no viene dada por el comunismo, eso es pasado, se liquidó, ya dijimos, ya China, Vietnam, lo están dando el último golpe, además, no, viene del populismo, de enfrentar los déficits que tienen las democracias, en este caso liberal, y el desarrollo de un país político como en Chile, los déficits que tiene en problemas de solidaridad, en problemas de desigualdad, en problemas de clasismo, todo esto, también de colusiones de empresas, ha sido capaz de ver todo esto, que todo eso es corregible y modificable, y ofrecer una solución rápida, yo la tengo, y el Estado lo hace, porque los privados no son capaces, yo viví en países donde el Estado lo hizo, terminó desapareciendo, así que, pero eso es interesante, hay que verlo, yo digo, desde un espíritu más central, así decir, a ver cuál es el problema de la derecha, cuál es el problema de la izquierda, de los liberales, y abrirse, abrirse, y tratar de entender. Roberto, vamos a hacer dos últimas preguntas. Ya. Es que, en un país donde existe un gobierno dictatorial, donde no hay pluralidad ni diálogo, es decir, no hay política, ¿cómo podemos reconstruir nuevamente ese país? ¿Cómo los opositores pueden formar nuevamente su país en torno a un país democrático? Porque nosotros ayer nos hablaron de que el diálogo es muy importante, convencer, no imponer, pero a esta altura, yo no me imagino a una persona tratar de convencer a Maduro o a Castro, por el contrario, entonces, ¿qué se hace? Mira, yo he tenido un par de reuniones con los principales dirigentes de la hoy oposición, de la oposición cubana, que hoy, por primera vez, hace como tres años, pueden viajar al extranjero, que antes no podían, pero están restringidos igual, están prohibidos, pero pueden, los dejan, los tienen bajo presión. y fíjate que sentados, nos reunimos en España, en Madrid, y con diez de ellos, destacadísima gente, yo viví Cuba, yo conocí Cuba, yo conocí esa, cómo funciona la represión, le temí a la represión, yo no tengo pasta de héroe, de salir a inmolarme, en ese momento no lo tuve, y por lo tanto, lo que ellos dijeron, para mí, es muy importante, porque ellos, moralmente, son los únicos autorizados, no alguien desde fuera, viviendo en una democracia liberal, donde voy a ir a votar el domingo, donde si quiero no voy a votar, donde si quiero hago lo que quiero, y exijo lo que quiero, y escribo lo que quiera, para darle a ellos consejos sobre cosas que pueden cobrar y costarles la vida. De partida, les cuesta la libertad. Ahora, en términos generales, tú lo que llegas con esta pregunta es a decir, ¿enfrentas militarmente a un dictador o tratas de sacarlo a través de la política? Creo que, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, son ellos los que tienen que decidir, no me achevería a meterme, porque ahí estamos hablando de prisión y muerte. a partir de mi experiencia, yo diría lo siguiente, por lo general, cuando una dictadura ha sido apartada por las armas, se ha impuesto otra dictadura. en América Latina ha sido así. O un régimen que de pronto toma el poder, toma las armas, toma el Estado, toma la justicia y empieza no a construir una democracia, no a permitir que se desarrolle una democracia liberal, sino que a ejercer el poder de otra forma. Para mí, y uno es esclavo de sus experiencias también, y de sus lecturas, para mí, lo de Cuba, recuerda, Fidel Castro derroca a Batista, que llevaba, cuando cae, siete años en el poder, y lo derroca para construir una democracia, porque los cubanos, decía Fidel Castro, no queremos vivir en dictadura. Bueno, van a cumplir 60 años, porque él tomó todo el poder. Cuando tú te apoderas, y qué interesante de nuevo volver a Montesquieu y todo esto, ¿verdad? Cuando tú te apoderas del aparato del Estado, que es el sueño de Marx, el Estado, la dictadura del proletariado, se apodera del Estado, yo lo manejo. Cuando tú te apoderas del Estado y manejas Banco Central, el Parlamento, lo Legislativo, lo Judicial, el Ejecutivo, las exportaciones, las empresas, empiezan a aparecer muchos intereses que empiezan a justificar todo aquello. Y por eso yo pienso que la transición en democracia te da más posibilidades, y esto suena terrible, pero así es, menos muerto, que es importante, es muy importante porque la vida no se recupera, y la posibilidad de que los menos vociferantes también tengan qué decir. Porque ¿saben lo que pasa cuando tú derrotas a una dictadura por las armas? Es que ustedes saben. Hay una pregunta clave. ¿Quién dirige y quién formó a aquellos que derrocaron por las armas o van a derrocar por las armas a este X dictador? Y siempre te aparece un comandante, ¿o no? Y que quieres una tajada mayor después si ha triunfado lo suyo. ¿Y qué hace uno o alguien que no sabe ni disparar que lo único que hizo a lo mejor fue, como dirían ellos, usted salió solamente a marchar, yo no lo oí disparando contra el dictador. Así que usted a esta hora no me venga a hablar. Yo impongo las cosas ahora porque yo sacrifiqué a mi gente y yo, mire, tengo una herida acá y usted se tiene que quedar calladita. ¿Te fijas? Todas estas cosas, mira, la, 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 el ser humano, las pasiones humanas, la condición humana es tan compleja que en la política incide, bueno, fundamentalmente incide en la política. Y todos estos son los argumentos, ¿no? Que tú desbosa y te paralizan. Última pregunta. ¿Qué opinas usted con respecto a que en Latinoamérica también se hayan impuesto dictaduras? Dictaduras más bien con ideología capitalista favoreciendo a ciertas élites. también debería debería verse que hubo represión en Chile que hubiera violación a los derechos humanos y a veces eso igual es como invisibilizado. Yo pienso, primero, en Chile hubo una dictadura militar, hubo violación a los derechos humanos, comprobados, ha habido condenados, hubo represión, tortura, desaparecidos. Eso, un liberal es lo primero que ve, desde luego, porque un liberal rechaza y eso es lo más importante, o no lo más importante, pero muy importante, subrayarlo. Yo, como liberal, rechazo, porque ser liberal es una actitud ante la vida que tiene que ver con la tolerancia, con el respeto al pluralismo, a la diferencia de opiniones y que está siempre por un estado de derecho y por la paz y la prosperidad de un país. Entonces, yo rechazo dictaduras de izquierda o derecha. Si algo a mí me ha enseñado en la vida, que me fui saliendo y huyendo de la dictadura de Pinochet, que era una dictadura de derecha, y caí en una dictadura de Honecker en Alemania Oriental y de Fidel Castro en Cuba, que es una dictadura de izquierda, que las dictaduras no son justificables, pero que ellas construyen discursos para justificarlo. necesitan y tienen la posibilidad de justificarse las dictaduras. Lo hacen, elaboran discursos. Y yo creo que los jóvenes de Chile hoy, todos ustedes, yo les recomendaría mirar el pasado, estudiar el pasado, no olvidarlo, pero tratar de liberarse de esa etapa horrible que yo viví, que yo no la olvidaré nunca, porque ustedes no la vivieron, donde los chilenos estuvimos tan divididos. Ustedes se pueden imaginar los odios que había en este país el año 70, voy a decir del 70 al 73 bajo Allende, después viene una dictadura, del 73, que hasta hoy los nietos, la gente que no vivió aquello, y no estoy hablando de los nietos desaparecidos o los hijos desaparecidos, que es una cosa particular, sino que otra gente que ha leído sigue odiando, pero no sigue odiando al dictador de entonces, sino que al que piensa hoy desde otra forma, porque es conservador o es centro-derecha o es de derecha o es liberal. Eso no es sano para un país. Tenemos que mirar hacia adelante sin olvidar. A mí me parece que mi generación, y yo lo veo de los otros anteriores que se han muerto, no fuimos capaces de resolverlo. Y me temo que solamente esto se irá a superar y se irá a poner a una distancia mayor una vez que todos los que estuvieron allí conscientemente y tuvieron algún grado de participación se hayan muerto. lo que es muy terrible para un país seguir no digo que olvide pero seguir atado en exceso en una etapa que fue que ocurrió hace tantos decenios. y con esto no estoy justificando a nadie. Invito a una reflexión. Cuando yo tenía la edad de ustedes tenía más respuestas que preguntas. Con los años tengo más preguntas que respuestas. muchas gracias. Terminamos.